bienvenido colega al canal del nota siéntate acoplata y ponte cómodo sabes que esta es tu casa hoy tenemos un vídeo de mauro que ha conseguido su pase al mister olympia otra vez logra subirse la trima del mister olympia a ver qué ha pasado cómo se ha presentado pues ahora lo veremos en el vídeo pero ya sabéis suscribiros porque el canal del nota mola y no de los nuestros siempre voy a ser muy objetivo con las cosas que veo y el último campeonato que vi de mauro me dejó un sabor bastante agridulce aquí he visto cómo ha seguido mejorando algunos detalles que me han gustado otros todavía queda por mejorar pero uno de ellos ha sido el posing que ya por fin la espalda la logra usar bastante mejor la pose de frente también la ha retocado un poquito y está a punto de hacerla bien ya le queda muy poquito para terminar esa pose lo tengo que decir porque ha conseguido mejorarla como digo pero todavía le queda y se nota que todavía no está al 100% cómodo qué es lo que más me ha gustado a mí de esta versión de mauro pues voy a comentar me ha gustado mucho la condición en la que se ha presentado que ha estado bastante bien el abdomen lo he visto bien bastante mejor que en la otra competición no he visto una dilatación abdominal como lo vi en el anterior campeonato y un aspecto que a mí personalmente como os digo me ha gustado ya sabemos que podemos poner peros a todo el mundo vemos hay un pliegue en la izquierda que es así un poquito extraño no quizás sea por la inclinación y bueno que también queda hay un pequeño pliegue que no pasa nada que tampoco es que hace tanto la pose de espaldas y en la pose de frente todavía está intentando rematarla a falta de muy pocos detalles sobre todo la colocación del codo y poquito más porque en sí la pose hace una anchura bastante buena y mauro tiene una anchura clavicular muy buena un ratio clavícula cintura bastante cojonudo por eso me ha gustado bastante aquí tenemos este tercer puesto que oye no se lo ha puesto nada fácil a mauro y este es un cuerpo bastante bueno qué pasa que no le he visto tampoco con la condición de mauro y en la espalda lo podemos ver que es una espalda más borrada y eso y eso que tiene más separación en la espalda pero en el abdomen en la característica de uno y de otros que si tiene más profundidad en la zona media pero tenía peor punto la estética que decís pues yo voy a ser claros me gusta más este en cuestión de estética pero he puestos a puntuar digo que yo para para mauro no y para haceros una idea también de el nivel que había había atletas que no estaban tan bien estructuralmente pero con una condición soberbia como era el caso de este tío que tiene una condición de locos lo que pasa que la estética pues no iba muy a favor suya para haceros una idea del nivel los pongo también a otros competidores creo que éste ha quedado cuarto un buen vigardo un buen bicho con un pector a lote enorme también el punto estaba ahí ahí se notaba también más borrade de pero ostras vaya cuerpo que tenía el tío y un menfis y con buen posin cosa que cuando llegas y el tipo este se presenta y dice a ver cómo van a puntuar si tiran por una cosa por ti tiran por otra la condición como digo era inferior lo vemos ahí en el abdomen aunque el relieve que tiene es bastante bonito y aquí han primado la buena condición de mauro os lo digo porque estaba muy bien condicionado que me en serio me da toque ya lo sabéis me da un poquito de rabia que no termine ahí de afilar esa pose porque estoy joder macho tiene un potencial mauro muy grande y ahí vemos un exceso de trapecio y es por la mala colocación también del hombro y de la escápula pero como vuelvo a decir que el tío ha regulado ha mejorado bastante el post in sobre todo lo que es la espalda que ha mejorado bastante ya la vemos pues eso con más relieve más cortes pero se tiene es que en las transiciones cuando se empieza a chavar bus me da el toque este y aquí lo veis veis el trapecio derecho que ese es otro de los problemas que digo por favor termina ya esa puñetera pose tío que tienes un cuerpo de la hostia y todavía lo puedes hacer mejor que no estoy ennegreciendo para nada su victoria vale quiero que me entendáis que yo lo único que quiero es que mejore que esté bien y que pueda clasificar todas las veces que sea el mister limpia aquí vemos el segundo puesto oye que este segundo puesto se le ha puesto difícil y yo pero difícil y yo porque tiene una estructura de memfisis que gusta mucho pero la condición y va muy por detrás la de mauro lo vemos el abdomen que tiene mucha separación pero la espalda y va retenidilla aquí el tercer puesto el tercer puesto que como os digo una estética muy bonita que recuerda también un poquito a ryan terry esto sí es lo que buscan pero no se presenta bien de esa espalda esa condición es un poquito deficiente para lo que es la categoría y para la competición en sí porque ya hemos visto que han tirado mucho por la condición pero fijaos un tío guapete muy buen abdomen buenas clavículas cinturita mínima y una estética muy bonita también no se lo han puesto fácil mago a mauro y os digo que es que mauro lo ha tenido que luchar y hostia joder merecida victoria si os tengo que decir la verdad sí porque a pesar de que para mí el tercer puesto era el más idóneo en la falta de condición sobre todo de la espalda ha sido clave para que pillarán a mauro porque mauro incluso es un poquito más amplio pero se le veía más relieve y más condición al que ha quedado segundo incluso pies en el dorsal que no me le veía blando y claro no es que haya un nivel para tirar cohetes entenderme pero joder es un pase al mistero limpia que mauro lo ha tenido que pelear que mauro lo ha tenido que luchar y que joder macho más que merecido el primer puesto que rabia me da el puñetero brazo coloca el brazo cabo en la hostia talks aparte una cosa que también me estaba yo deseando que sucediera era que por favor no se compararán mucho más porque los otros al estar un poquito más tapados iban a quitar más capas de agua se les iba a ver mejor y eso no le convenía a mauro ya que iba en muy buena condición fijaos que se le ven incluso las venas ahí en el trapecio y un muy buen relieve el pliegue es en el lumbar que le hace un poquito eso también es porque se inclina demasiado una cosa que es destacable que los otros tenían bastante más densidad muscular que él en el pectoral lo podemos ver en los brazos respecto al tercero también o respecto al primero pues cuidado que le sacaban un poquito de músculo a mauro y el cabrón se ha impuesto a ellos incluso una densidad brutal aquí a la derecha el de azul hostia de lejos estaba ganando cada vez más enteros más que en la presentación y eso no le convenía para nada a mauro de hecho ha aguantado muchísimo el tipo ha posado lo bien que sabe posar y tío joder macho muy buen campeonato de mauro y ese pase al misterio limpia más que merecido desde luego ahora también os digo no es el campeonato con mayor nivel pero eso como comento no resta mérito ninguno señores que es un pase al misterio limpia es un campeonato pero hay que ganarlo y hay que presentarse y una cosa que me ha gustado mucho de mauro que ha sido también un arma de doble filo es intentarlo una y otra vez este año una y otra vez que bueno que tozudo el tío pero fíjate si ha sido tozudo y bueno que lo ha conseguido así que por esa parte mira chapo otra cosa es que claro al estar tanto tiempo intentando lo espero y deseo que el físico no merme al mister limpia porque son muchos meses de preparación son muchos campeonatos y quieras o no eso se nota mucho en algunos físicos estoy de verdad súper contento por mauro por todo lo que ha conseguido porque también ha evolucionado su físico ha visto que el tamaño no era el camino que aquí prima un poquito más la condición que se le veía mejor que en otros campeonatos donde tenía el abdomen dilatado que el posing es fundamental y ahora mismo lo está corrigiendo lo tiene casi 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 hay cositas que mejorar todavía como siempre digo ya sabéis que yo soy el pejigueras number one del posing que le vamos a hacer así me han criado y sólo me queda felicitarle y que pues que no le den un patatús la próxima vez que el tío fijaros que es que la tenía guardada tenía ya y muchas emociones guardadas ha insistido mucho se lo ha currado mucho y joder pues mira ya está lo ha ganado ha ganado su paso al mister olimpia ha ganado su campeonato pro y mi enhorabuena tío disfrútalo y al olimpia disfrutar otra vez y ya está que eso es lo verdaderamente importante y si necesitas algo de suplementación deportiva vete a más músculo punto com pon mi código en nota que te hará un descuento a mí me darán una comisión y me ayudarás tío a ganarme la vida no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis sólo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo